Sentimiento No malinterpretes Sé que nunca va a costar De conseguir quien te acompañe Es la verdad Sufrimiento ¿Quién te puede acompañar? Tanto tiempo Es momento de dejarte en el camino Por algo mejor Ojalá crucemos días Y te ataque la bonía El verme en paz En tus ojos veo la esperanza En los míos la venganza Y la mandan Aquí me tienes En tu bandeja de plata Cuando palabras matan Yo soy inmortal Y nada duele Tus insultos Solo suman a mis ganas De acercarme Sigue hablando Aunque en tu voz Me obligan a quedarme Aquí me tienes Aquí me tienes En tu voz 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 En tu voz